Hola, hola amigos de Vidas en Red. Esto que veis aquí es el Xiayu G3S al que le estoy cargando la ROM de Elixir, gracias al tutorial de Abelillo86, que la verdad es que, fijaros, estuve intentando cargar la actualización, bueno, cargar esta ROM desde el recovery, no era capaz, pero bueno, Xiayu viene con una herramienta que comentaba Abelillo en su blog, que es Update System, que te permite seleccionar el fichero que tú has renombrado como Update y directamente arranca e instala. Y bueno, lo estoy probando a ver qué tal, todo el mundo está como que bastante contento. Y en otro orden de cosas, mirad lo que tengo aquí, ¿os acordáis del Koji? ¡Del Koji! Pues este es el Koji que está siendo lobotomizado con la Ubuntu 1304, y tengo muchas, muchas, muchas ganas de probarlo. Hola otra vez, amigos de Vidas en Red. Este es mi canal de YouTube, evidentemente, y hoy de lo que quiero hablaros es de varias cositas sueltas. Sé que hay gente que escucha el podcast y no ve los canales de YouTube, y gente que ve mi canal de YouTube y no escucha el podcast. Muy mal hecho, muy mal hecho, porque no siempre o casi nunca coinciden los contenidos. Hoy quiero hablaros de un nuevo juego que va a hacer explotar tu mente. ¿Os acordáis del Minecraft? Y os dije, niños, no juguéis, no juguéis al Minecraft porque es peligroso, es adictivo, puede acabar con vosotros, con vuestros estudios, con vuestras relaciones sentimentales, con todo. Bueno, pues, os voy a lanzar una advertencia. Si los virus se propagaran por medio de los videojuegos y se metieran en tu mente y te infectaran la mente e hicieran de ti un fanático, Ingress sería ese virus, sería ese juego. Bueno, todavía está en modo beta, lleva unos meses. Ingress es un juego de realidad aumentada. Quizás no sea el primer juego de realidad aumentada, porque si digo que es el primero, seguro que alguno dice, no, pero ya había un juego. Yo recuerdo cuando salió el G1, que fue el primer terminal con Android, que se comercializó, había un juego que se llama Run, Zombie, Run. Y era un juego en el que tú te posicionabas en el mapa y tú veías los zombies que había diseminados. Si te quedabas quieto, los zombies hagan hacia ti, así que tú te tenías que mantener en movimiento para que no te pillaran los zombies. Es un juego muy simple, ¿no? ¿Dónde estaban los zombies? Tú los veías en pantalla, evidentemente no había zombies, es todo en... en fin, ya sabéis. Bueno, está un juego muy precario de realidad aumentada, que utilizaba el posicionamiento, el chip GPS de tu móvil, tu pantalla, la conexión de datos, etc. Bueno, voy a hablaros de Ingress, pero todavía no lo conozco muy bien. He hecho el tutorial básico, he escogido facción, estoy en la resistencia, vamos resistencia, vamos. Y estoy entusiasmado, creo que es un juegazo, creo que es un juego exigente, no es un juego que digas... Un Angry Birds, te enciendes y tiras pájaros, no, 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 no. Hay que mover el culo. O sea, este juego básicamente consiste en caminar, es como la película del Señor de los Amillos. Tienes que andar, andar y andar. En algunos casos menos, en otros casos más. Básicamente, la historia es que hay una energía exótica, una energía que hay por ahí, y entonces hay dos facciones. Están los iluminados, esto de los iluminados suena un poco a los illuminati, ¿no? Hay un tinte conspirativo, conspiranoico, y luego la resistencia. Ah, heroico, ¿no? Bueno, básicamente es como una especie de capture the flag, de captura a la bandera, algo así. Solo que tú tienes que crear portales. Hay portales, portales neutros y portales que tú puedes crear. Esos portales neutros están ubicados en enclaves de tipo monumento. Por ejemplo, si en tu pueblo hay una estatua que es la estatua de los Reyes Católicos, o la estatua del General Prim, o el monumento a la Constitución, bueno, pues seguramente en esa zona hay un portal. Puede ser que sea un portal de los iluminados o de la resistencia. Si es de tu enemigo, la idea es reventarlo y pasarlo a propiedad de tu facción. Si es neutro, es apoderarte de él. Puedes unir tres portales enlazándolos. Bueno, puedes unir más de un portal y tres portales enlazándolos y creando una especie de perímetro de seguridad. Eso te hace aumentar de nivel. Puedes atacar otros portales. Es un juego muy colaborativo y muy social. El juego tiene un chat. Un chat que tú puedes poner, digamos, el alcance del chat. Gente de tu zona, hasta 20 kilómetros, que básicamente es gente de tu ciudad, o gente de un perímetro mucho más amplio. La idea del chat es que, como el juego es tan colaborativo, porque muchas veces tú no tienes nivel suficiente para atacar un portal. Necesitas a más personas. Pues la gente se organiza por el chat. Venga, esta tarde vamos a ir a Plaza Castilla a reventar el chat de los iluminados. Venga, ¿quién se apunta? Pues yo, yo no sé cuánto. Venga, tal. Y la gente va, se organiza y va. Es muy divertido. Es muy, muy divertido. Y luego se van de cervezas por ahí, que ya se organizan ahí medio quedadas. Hay un meme muy gracioso de Philip J. Fry, que es cuando sale Philip J. Fry, el de Futurama, con esa mirada torova, diciendo, no sé si está enviando un mensaje de texto o reventando mi portal. O hackeando mi portal, que es el término, ¿no? Sí, porque a partir de ahora, amigos, cuando vayáis por alguna zona de vuestra ciudad, pueblo o villa, si os encontráis a un tío parado delante de un monumento o de lado, dándole al móvil, es posible que esté en WhatsApp o es posible que esté jugando a Ingress. De momento, Ingress solo se accede por invitación. No tengo más invitaciones. Solo te dan dos invitaciones por jugador. Pero no os preocupéis porque dentro de poco el juego se va a abrir y entonces va a ser la locura. Es el único juego que va a hacer que los frikis movamos nuestro culo de nuestra silla y salgamos a la calle a que nos dé el sol y el aire. O sea, que gran contribución. Ahora, queda la parte conspirativa del asunto y es... ¿Qué gana Google con todo esto? Pues Google gana mucho. Gana información. Porque el hecho de que tú salgas a la calle significa que estás compartiendo tu ubicación con Google. También significa que cuando tú abres un nuevo portal, porque hay portales que están ya abiertos, que existen, que son los enclaves históricos, los monumentos, plazas, etc. Pero tú puedes crear nuevos portales. Yo ya he abierto dos portales y estoy esperando que me los aprueben. Y para abrir un portal, ¿qué tienes que hacer? Hacer una foto. Esa foto baje o posicionada. Y añadir una descripción. Con lo cual, para Google es ideal porque enriquece su sistema de mapas, etc. Y le vale a él para saber información del tráfico. Así que, bueno, Google gana, pero nosotros ganamos con un juego que es gratis y es un juegazo. Es un juego para jugar con los auriculares puestos porque tiene un entorno muy interesante, ¿no? Hay una música envolvente, fascinante. Porque, aparte, te van dando instrucciones. De momento está todo en inglés, eso sí, ¿eh? Te van dando instrucciones, ¿no? Has hackeado el portal. El portal va con una cosa que se llaman deploys, que son una especie de almacenes de energía, ¿no? Que también van alimentando el portal, ¿no? Has atacado el deploy, no sé qué. Bueno, la verdad es que el juego tiene mucho más. Yo estoy leyendo tutoriales porque he arañado la superficie de lo que es el sistema de juego. Pero tiene mucho, mucho, mucho más. ¿Habrá en la Euskal algo parecido? Seguro que sí. Bueno, amigos, pues de momento eso es todo. Gracias por seguir mis vídeos, por seguir mi canal. Y estad atentos porque nos vamos a la Euskal. Vamos a formar lo más grande. Ya esto he visto, bueno, es increíble el bono de 10 GB que tengo con Movistar. Que tengo un bono multisync de 10 GB. Funciona fenomenal. No es 4G, pero la velocidad de datos es increíble. Vamos a transmitir vídeo en directo desde que salgamos de Madrid. Eso será la semana que viene. Desde el coche. Estad atentos a vidasenred.com. Vidasenred.com. Y mi canal de Banduser. Y este canal de YouTube. Para las Hangouts. Pero sobre todo el Banduser. Porque vamos a emitir streaming de vídeo. Vamos a grabar podcast. Vamos a hacer Hangouts para que nos preguntéis cosas. Y vamos a darle mucha caña a la movilidad. Así que preparaos. Nosotros estamos ya... Bueno. Estamos ya inquietos. He hecho algunas compras. He comprado alguna tarjeta SD para la cámara de vídeo. La Panasonic con la que estoy grabando. He comprado un cable de acero. Le he comprado a Giyu una tarjeta de 32 GB Clash 10. En fin. Vamos a ir organizándonos. No sé si comprar un disco duro de 2 TB. Ahí estoy. Que si sí. Que si no. Realmente no voy a descargar muchas cosas. Mi idea de ir a la EUGEL es disfrutar del entorno. Quizás descargar alguna cosa. Pero sobre todo estar creando contenidos. Estando con gente. Ya mucha gente ha avisado que va a venir a saludarnos. Y estaré encantado de daros el puesto en el que estamos. Para que el que quiera saludar. Pues saludar y charlar. Y poder estar ahí desvirtualizando a mucha buena gente. Que a lo largo del año tiene a bien escucharme. Y que bueno. Pues ahora podré conocerlos. Así que amigos. Un saludo a todos. Gracias por estar ahí. Estad muy atentos a videsanred.com. Porque eso sí que va a hacer que tu mente... ¡Psss! 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 ¡Suscríbete al canal!